Y mucha atención en exclusiva para NTN24, el opositor venezolano Rosmit Mantilla envió un mensaje luego de conocer que ha quedado en libertad. El dirigente, quien se encuentra hospitalizado, llevaba dos años en prisión por orden del gobierno de Nicolás Maduro. Nuestro periodista Oliver Fernández obtuvo esta grabación, que ya la van a ver. Bueno, Rosmit, para NTN24, tus primeras palabras, ya firmaste tu boleta de libertad. ¿Cómo te sientes, primero que todo, de salud? Bueno, lo primero que se me da la mente es la palabra compromiso. Compromiso con los venezolanos, compromiso con los precios políticos, compromiso con mis hermanos que están haciendo cola, que están sin medicina, que están en manos de la inseguridad. Compromiso con el cambio. Tras dos años de secuestro y de encierro, salí más fortalecido. El hierro de los barrotes me corrió por la sangre. Y ahora voy fuerte a la Asamblea Nacional. Este martes, espero a todos los venezolanos en la Asamblea Nacional que me acompañen a juramentarme ante los venezolanos. No ante la Asamblea, ante los venezolanos. Compromiso, fuerza y cambio. ¿Romi, la familia ahora? La familia es la prioridad. Voy a tomarme unas horas para estar con mi familia, con mis hermanos, con mi madre, con mis amigos, que son la base fundamental de mi vida. Y bueno, pa'lante, pa'lante. Y Venezuela, primero que todo. Bueno, la primera palabra de Romi Mantilla para NTN24. Muchísimas gracias, Romi, por recibirnos.